Música Bien, comencemos a pelear ¿Crees que podrás ganar, eh? ¡Que nadie es el recorso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, acabaré contigo! ¡Sólo me hiciste! ¡Pelera! ¡Gana la pelera! No quiero volver a ver tu cara ¡Vamos, vamos! ¡Comenzamos! ¡Pelera! ¡Gana la pelera! ¡Pelera! ¡Anotamos! ¡Pelera! ¡Acabaré contigo! ¡Acabaré contigo! ¡Anotamos! ¡Muy bien! ¡Puto sin ti! ¡Agana la pelera! ¡Gana la pelera! ¡Besta, baby! ¡Amén! ¡Arren! ¡Era! ¡Vamos, vamos! ¡No quiero volver a ver tu cara! ¡Aaaaaaa! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, aaaa! ¡Todo que hiciste! ¡Gana la pelea! Lo siento, pero no me podrás ganar. Con gusto peleare contigo. ¡Que gane él mejor! ¡Todo que hiciste! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡Acaparé contigo! ¡Aaaaaa! ¡Te matare! ¡Todo que podré ganar! ¡Aaaaa! ¡Vamos, vamos! ¡Pete! ¿Dónde podrás? ¿Por qué no cree? ¿No podrás pensarme? ¡Pete! ¡Nadijan! ¡No vale sentido! Todo tú ¡Pelea! ¡No quiero volver a ver tu cara! ¡Suscríbete al canal!